Hola, hola. Buenas noches, tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Sí me escuchan? ¿No me escuchan? Buenas noches. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Y usted? ¿Qué? Aquí ya listo para dar la clase, pero con la bulla del agua. A mala hora no ha llovido todavía. Sí, acá también en Soya Pango comenzó a querer llover. De verdad, aquí ya está cayendo. Espero que no se venga más fuerte porque si no, no voy a oír nada. Bueno, yo sí la voy a escuchar, pero quizás ustedes a mí no. Sí, porque se oye medio cortado. Medio cortado se escucha. Ok, vamos a ver si esto lo hay. Vamos a ver si nos mejora un poco. ¿Está mejor así? Sí. Ok. Qué bueno. Buenas noches, Kimberly. Good night. Muy bien, vamos a comenzar ahorita. Solamente antes de comenzar con la clase, ¿verdad? Gracias, Jorge Ernesto, por confirmar. Antes de comenzar la clase, solamente quiero hacer un anuncio importante, ¿verdad? Ya les digo en este momento. Bueno, primeramente que por favor avancen lo más que puedan en su plataforma virtual, pues estaba verificando y hay pocos que han avanzado, muy poquito, casi nada, ¿verdad? Y ya casi terminamos el módulo. De igual manera, a los que han empezado a recibir, ¿verdad? La cuestión de lo que es los documentos, pues la fecha límite para enviarlos es este próximo lunes 26 de abril, ¿verdad? Hasta la medianoche y pues no hay prórroga. Los documentos que deben de hacer llegar al correo que se llama soporte.inglescorporativo.net Solo se tomarán en cuenta, si, este, solo esos son los que se tomarán en cuenta, ¿verdad? Y si los mandan a la consulta, digan. Los documentos que se van a mandar, ¿cuáles serían? Los mismos que mandamos la primera vez. Sí, este, en este caso, a cada uno creo que les han empezado a llegar mensajes de WhatsApp de manera personalizada, ¿verdad? Donde les piden los documentos. Entonces, en este caso, los documentos que deben de ser enviados en el formato PDF, deben incluir las fichas de inscripción y también el DUI y el NIP legibles al revés y al derecho. Pues, en este caso, los documentos son para que les reserven los cupos, ¿verdad? Y puedan obtener ustedes su beca para el próximo módulo. Entonces, los que les han mandado, en este caso, a WhatsApp, es los que ustedes van a enviar, pero no los van a enviar al WhatsApp, sino que los tienen que enviar al correo electrónico soporte.inglescorporativo.net Ese es ese correo que los deben de enviar. Los que les han pedido que envíen. Ahora, la ficha de inscripción, no sé si es el mismo formulario que mandamos la primera vez, porque a mí me mandaron ahora el mensaje en WhatsApp, pero solo me dice que tengo que firmar la ficha de inscripción, pero asumo que es la solicitud que firmamos al principio, o no sé si es algo otra. Teacher, o sea que podemos darle copypatch a la que ya habíamos llenado y reenviársela a ellos. No, en el caso este, cada vez que ustedes ingresen a un curso, todo va a ser renovado, todo. Todo es como que fuera desde el principio, ¿verdad? Entonces, para cada curso ustedes van a ser solicitados que vuelvan a enviar, aunque fuese lo mismo, siempre lo van a estar enviando todo el tiempo, lo mismo. Entonces, en este caso, ¿por qué, verdad? No sabría decirles, solo sé que es una cuestión administrativa de parte de ellos que se envía de esa manera. Entonces, en este caso, cada vez que usted entre a un curso, para el curso 3, 4, 5, el que usted vaya haciendo, ¿verdad? Esto se va a seguir enviando los papeles, tal y cual se lo piden, ¿verdad? En este caso, toda la documentación. Dígame, Sonia. Estaba, yo tenía la misma duda que la compañera, que no aparecía la información, pero al verificar todo el WhatsApp, ahí está para uno ingresar lo que es la información. Ahí tiene lo que son los links. En este caso, fíjense que yo, dígame. Pero sí, pero sí que nos haga el favor la compañera, entonces, de compartir los links, porque por lo menos en el WhatsApp que me mandaron a mí, solo me mandaron el de una encuesta que hay que llenar, que para evaluar. Abajo de la encuesta está, abajo de la encuesta dice leer más, usted le da ahí y ahí se abren los demás enlaces. Correcto, si aparece. Ok, sí, en este caso, verdad, si el mensaje de WhatsApp es demasiado largo, lo que hace WhatsApp es que lo corta, pone casi solo como que lo que es la mitad, y le pone la opción leer más, y cuando usted le da leer más, le despliega todo, ¿verdad? En este caso, ahí tendrían que darle leer más a los que les aparece leer más en el mensaje de WhatsApp, y si les aparece todo, no sé si les aparecería todo, ¿verdad? Ah, ok, sí, sí, ya la vi. Ya hoy sí, ya lo vi, realmente no había visto eso. Ok. Gracias. Bueno, ya saben. Sí, en este caso, verdad, como les comentaba, recuerden que tienen que mandar lo que son sus documentos antes del día 26, que sería el 26 de este mes, para que se les pueda ser tomados en cuenta. Recuerden que debe de ser al correo inglescorporativo.net, y son al único lugar donde los tienen que mandar. No lo manden a WhatsApp, no lo manden al grupo, ¿verdad? Sino que hay al correo para que les puedan reservar su grupo para el siguiente módulo. No sé si tienen alguna otra pregunta o duda, bueno, con la encuesta, ¿verdad? La encuesta a ustedes, este, allí, en el grupo de WhatsApp, César me preguntó el nombre, ahí les dejo mi nombre completo. Si necesitan su grupo, ¿verdad? Nosotros somos principiantes 1, grupo número 2, y ahí ustedes pueden escoger, ¿verdad? All right, I don't know if you have any other question or something else before that we get to start the class. ¿Alguna otra pregunta o algo más? Intenta que comencemos la clase. ¿Preguntas? ¿Dudas? Señoritas, caballeros. ¿De muchas dudas? No. No, no. Ok, muy bien. Por favor, encarecidamente, ¿verdad? Este, yo no creo en mencionar nombres a través de una video call o llamarles la atención personalmente a través de su WhatsApp, pero hay personas de alrededor que son unas cinco personas de las cuales no se ve un avance en la plataforma virtual y estamos a la semana 4, ¿verdad? Entonces, estamos a la sesión 4, semana 3. Entonces, por favor, de verdad, yo sé que acá solo vemos personas adultas, ¿verdad? Entonces, les llamo el llamado a estas personas que ustedes saben quiénes son, que no han avanzado tanto, que puedan avanzar. Porque, en este caso, recuerden que nosotros vamos a terminar semana la próxima, ¿verdad? Si no me equivoco, va a ser el miércoles 28, si no tengo yo mal mi calendarización. Entonces, ya para el viernes 28, de favor, tengan su plataforma completada, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque en ese momento es donde se empiezan a generar todos los, pues, todo lo que es ellos a verificar, todo, ¿verdad? Lo que es administrativo, etcétera. Así que, los que no han avanzado, avancen lo más que puedan en el tiempo libre que tengan. Solamente es, vamos a continuar. Les voy a compartir mi pantalla, ¿verdad? ¿Dónde nos terminamos la última clase? Y esto es lo que estábamos estudiando, ¿por qué estábamos estudiando? Possessive adjectives and possessive pronouns. With the possessive adjectives, they go with the possession over a noun, ¿verdad? Or something. Ellos llevan la posesión sobre un noun o algo que le pertenece a alguien. Como el ejemplo que poníamos anteriormente, ¿verdad? Here do we have possessive adjectives, we are going to have the demonstrative, plus the plural or singular, plus the possessive, plus the noun. Here is that you have, right? You are giving the possession to something, right? To an adjective. I don't know if there is any question on it, or in this case, it's in here. No sé si hay alguna pregunta acerca de esto, o que está claro. ¿Cómo se utilizaría en la córmula? Ustedes me comentan. Sí, ¿me escuchan? ¿No me escuchan? Se movió, fue mi internet. No, no sé. Ustedes me escuchan a mí. Ahorita se ve congelado la pantalla, pero no sé si es mi internet. Se ve congelado. Yo poco, teacher. Me escucho mucho. Creo que es por la lluvia. Yo creo que es por la lluvia. Ahorita, sí, permítanme que si estamos teniendo demasiada interferencia, creo que no podía. Vamos a ver. Alguien me dice que sí se escucha, otros me dicen que no. Let's see. Permítanme, voy a desconectar mi audio. Regálenme un segundo. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, ok. Sí, sí. Muy bien. Aunque se me pare el video, ¿verdad? Pero si ustedes me escuchan, háganmelo saber. Si no me escuchan, de igual manera háganmelo saber porque creo que esto es por el clima y porque está lloviendo con viento. So, you should see my script. Deberían de ver mi pantalla. Parece que está cayendo a vuestro por acá. Oh, my God. Ok. Pero si se nos va la luz, pues espero que regrese tempranito para continuar. Let's see. Let's continue. About the demonstratives, right? Demonstratives, they go on the possession over and out, right? They show the possession of something or someone over and out. Ellos demuestran la posesión de alguien sobre un objeto, ¿verdad? En este caso, como bien lo dice el ejemplo, that is reasonable. Ese es el teléfono de quien? De ella. Ese es el teléfono de ella. Veamos. Preguntas acerca de esto. Preguntas. No question. No question. Ok. Vamos a lo siguiente. Tenemos possessive pronouns. Los possessive pronouns indicate they substitute an out. ¿Verdad? Ellos sustituyen su nombre. Tienen secarnos. Vamos a ver el ejemplo. This sucks our first. ¿Estas calciquillas son de quién? ¿Cómo? ¿Son de quién? Son de ella, ¿verdad? Son de ella. Muchas gracias. ¿Sí? Dígame. No la escuché muy bien. No se la escuchó muy bien. ¿No se me escucha alguien más? ¿Será el mismo problema? Sí. No escuché nada. No escuché nada. ¿Se escucha entrecortado alguien más? Entrecortado. Yo también. No lo escucho bien. Alguien me dice que sí me escucha, pero le digo. I think the rain. Regálenme un segundo. No. 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 Me voy a desconectar de la meeting un segundo y voy a volver a entrar, permita. Voy a terminar la sesión por cada uno, ¿verdad? Para todos. Y voy a volver a entrar y vamos a volver a entrar. ¿Está bien? Muy bien, ahorita lo hago.